Música Somos el Tingo María Y eso es Tingo María La Ducha del Diablo es Agualdea Estas rocas tienen la cara del Diablo Pero vamos rumbo a Tingo María Ahí está al fondo el famoso Boquerón Música Música Dos cerros unidos Ahí está el famoso Boquerón Estamos llegados aquí, vamos a desayunar Caldo de gallina Y aquí está la engreida Una bonita experiencia, una ruta espectacular Estaba lloviendo un poco en la madrugada Pero ya bajó igual, sigue nublado Música 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 está portando muy bien y pues muchos dicen que en este la ducha del diablo se ve en este cerro se ve una imagen o la cara del diablo bueno yo la verdad que no lo puedo notar mucho pero eso es lo que lo que dicen la gente y por eso es bastante conocido aquí en Aguaitía la ducha del diablo y al fondo está el boquerón cuando termina la pista ahí es donde comienza el túnel el boquerón vamos acá la ducha del diablo vaya bien y esta es la ducha del diablo en Aguaitía vaya bien estas rocas tienen la cara del diablo pero no sé cómo es la verdad ustedes pueden deducir gente y Gracias por ver el video. Entonces, hemos salido hoy temprano de las 10 de la mañana, 9 y media nos despertamos. Salimos desde Lima, Guaitía. 20 minutos desde Guaitía hasta este punto, gente. La hucha es Diablo y al fondo está el Broquerón. Aquí está el río. Está bastante sucio. Bueno, puedo decir que está lloviendo porque Lima está también un poco templado. Pero nada, también bastante bonito, bastante atractivo este lugar. Aquí está. Y es así, viajeros. Estamos ingresando al Broquerón de Guaitía. Ahí viene, ahí viene. Muchas personas comentan que es bastante peligroso pasar por este túnel. Tiene historias. Y vamos a ingresar al famoso Broquerón. Broquerón. Ay, ay, ay. Ahí está. Ay, ay, ay. hay personas que son intrudentes hay conductores que son imprudentes y pasan en doble vía hay que tener bastante cuidado en esas partes gente y este es el Boquerón, no hay luz, no hay nada imagínense pasar a la primera noche y pasamos al Boquerón la primera noche y la primera noche el poanchón Gracias por ver el video. En el siguiente, el ingreso a la vela de la novia está, el costo es de 5 soles, 5 soles adultos. Gracias por ver el video. Ahí está la catarata. Hay unos pequeños kioskos también, cafetines, que pueden preparar nuevas bebidas exóticas, café, cappuccino. Ahí está el boquerón. Vamos rumbo a Atkin con María. Ahí está, al fondo, el famoso boquerón. Una adrenalina única para poder pasar y todavía en moto. Ahí está el pez de gente. Y rumbo a Atkin con María. ¡Gracias! 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 no hay inconveniente Uy, se había nada Pasamos la zona del tráfico hubo un accidente donde un vehículo un traidor prácticamente se enfotó ahí al muro ahí hubo un cerro y pues dejó lleno de lobo me imagino como estaba en todos mis pies y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Letrero que nos dice el límite de departamentales entre Ucayali y Huanduco. Y es de aquí. De aquí a la mano izquierda comienza Huanduco. De aquí a la mano derecha lo que es Ucayali, gente. Así que este es el panorama. Aquí está la engreída. Igual le estamos quemando la llanta. Mira, imagínense. Aquí está la engreída. Pero bueno, ahí está el paisaje. Todo lleno de neblina. Bueno, pasamos de todo un poco. Estamos llenos de barro. Tenemos que llegar a Tingo María. Y directo a la lavandería. Toda la ropa, la barro. Y directo a Tingo María. Y directo a Tingo María. Y directo a Tingo María. ¡Suscríbete! 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 Después de haber pasado por los, el frío, la neblina, llegamos a Ingobaría. ¡Suscríbete! 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 En Cinco María, aquí está. Música Bueno viajeros, amanecimos en Cinco María y pues estamos un poco preocupados porque la moto está portando muy bien pero bueno, ahora nos estamos dirigiendo a las cuevas de las Lechuzas está un poco sucio de aquí, vamos a ir a lavar la moto porque se merece ya hace repetidos años y estamos a ritmo de, no se, presialidad creo y pues este es el cuidad que ahí está no se puede empezar todavía pero ahí está la bella la bella durmiente así gente, nos vamos a las cuevas de la Lechuzas y así ya vamos llegando a la cueva de la Lechuzas Música 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 Ahí está el volo, no se ve Acá agua es oscura, o sea, está ahí también Buenas, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas ¿Para quién crees que van a ir caminando? Ah, ¿en la moto o no lo dejo? Deja la acción, estas son metas a la derecha ¿A la derecha? Pero verde a la derecha, pero Ahí va a pagar su parque o cinco soles Cinco soles, gracias, muy amable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, hemos comprado el ingreso El costo para adultos es de 11 soles Y de paso estamos llevando un coco Que revienta el pulmón helado Y esto es El ingreso a la cueva de las lechuzas Ya está, ahí vamos ingresando A la cueva de las lechuzas Al diagrama de las lechuzas y bueno llegamos a la cueva de la lechuza es fuerte que lo vamos por aquí este es el ingreso y aquí está la cueva las lechizas están ahí al fondo y también hay unos loros este es el tramo final de la cueva de las lechizas observen el sonido o escuchen el ruido de las lechizas así tiene un bastante olor, es bastante fuerte pero bueno, ahí está y en esta parte de la salida de la cueva también hay loros, de color verde no sé qué loros serán, pero bueno, están de color verde ahí están los loros ahí está y este es el tramo de la salida de las cuevas y ahí está el fondo miren las aguas surpresas de Tingo María aquí está, tiene un aroma así un poco raro será por lo químico que lo ponen o o seguramente por el agua que frío y por debajo de la ropa no lo sé, pero bueno y este tiene una profundidad de creo que un 40 centímetros eso es lo que indica y el agua sí es un poco frío aquí está esto es la famosa piscina o aguas surpresas de Tingo María ¡Gracias! 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 Y esto es el mirador de Tingo María ¡Ahí que está! se ve todo Tingo María desde aquí desde este punto de vista espectacular, se puede observar todo Tingo María y también al fondo está la bella durmiente y pues con este fondo de música increíble encantado de Tingo María gente estamos aquí en el mirador la cruz de Tingo María ahí está ahí está la bella durmiente y esto es Tingo María ya saben no olvides suscribirte a mi canal de YouTube como viajero, solitario, oficial gente ahí está recibiendo todas las rutas que voy realizando y visitando a cada departamento de nuestro Perú